El viaje de la ciudad 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 nos va mostrando durante todo el recorrido desde Cuenca un paisaje ondulado donde los pinos y otras especies arbóreas reinan en las alturas y donde vamos descubriendo la profundidad de sus valles entre picos que alcanzan buena altura y una espectacular belleza natural con impresionantes vistas. La serranía de Cuenca incluye lugares tan emblemáticos como la ciudad encantada el nacimiento del río Cuervo y su propio parque natural lo que le hace un destino muy popular para los amantes de la naturaleza y el turismo rural nosotros sin embargo dejaremos todos estos lugares para otra visita. De momento llegamos a las inmediaciones de Albarracín nuestro destino en estos días por la carretera que discurre por la vereda del río Guadalaviar y las paredes casi verticales sobre las que se asienta la localidad. Atravesando un profundo y estrecho túnel llegamos a nuestro destino la estupenda área para autocaravanas de Albarracín. Pues sí, al final acabamos en Albarracín estuvimos llegamos ayer por la tarde sobre las ocho y pico y gracias a eso pues la verdad es que hemos pasado una noche estupendo porque lo que es cierto es que cuando cae la tarde la temperatura es deliciosa es cierto que durante el día hace mucho calor pero tenemos la ventaja del aire acondicionado con lo cual pues vamos a aprovechar además para no hacer exceso nos vamos a acercar al pueblo con la moto podríamos ir andando pero no queremos tampoco forzar el tema porque el calor es importante entonces nos vamos a ir con la moto y vamos a intentar pues hacer la visita de este de esta ciudad que vamos de este pueblo que es uno de los más bonitos de España dicen y que además es monumento nacional y que tiene una historia pues muy importante y muchas cosas interesantes que ver así que dispuestos a aprovechar la mañana y luego ya nos vendremos para acá para estar con nuestro aire acondicionado es cierto que hemos incorporado un nuevo elemento a la moto que es para poner el móvil que no tenga que saber llevarlo en mano y es muy fácil de utilizar ahí lo tenemos ya está puesto y listo para dirigirnos hacia la oficina de turismo de Albarracín Iniciamos la visita partiendo de la mencionada oficina de turismo y dirigiéndonos hacia la plaza mayor atravesando el arrabal y el barrio las zonas urbanas más próximas al guadalabiano En la subida vamos descubriendo hermosas vistas sobre la localidad y el entorno donde se sitúa al tiempo que nos adentramos por las calles recoletas y tortuosas en su mayoría planqueadas por casonas de piedra y alguna de ellas pintada de azul sobre la que comentaremos algo un poco más adelante Pronto llegamos a la plaza mayor donde queda el ayuntamiento construido entre los siglos XVI y XVII y desde la que parten estrechas y empinadas callejuelas que permiten circular junto a los edificios más notables de Albarracín Desde el mirador contiguo a la plaza mayor obtenemos ya unas espectaculares vistas sobre las murallas que trepan sobre la montaña y muy cerca queda la casi invisible entrada a la catedral de Albarracín que no ofrece al visitante un acceso monumental como suele ser bastante corriente en los edificios eclesiásticos de época medieval debido a la propia orografía del terreno donde está enclavada aunque desde un lateral podemos observar buena parte del macizo aspecto que tiene Con esta bellísima y bien decorada portada comienza la visita guiada a la catedral que no es posible hacer por libre Se trata del monumento más significativo de Albarracín que nos sorprende con un interior dominado por los retablos Mayor y de San Pedro por su coro y por las recién descubiertas pinturas murales de otras capillas Construida originalmente en el siglo XIII pero casi totalmente rehecha en el siglo XVI como casi siempre ocurre fue hecha sobre anteriores edificios religiosos y en este caso sobre un templo anterior románico o mudéjar que ahí andan discutiéndolo los entendidos sin acabar al parecer de ponerse de acuerdos Lo que sí parece cierto es que hoy por hoy resulta heredera del denominado estilo gótico levantino o gótico mediterráneo Un estilo, aunque lejos del mar mediterráneo que se desarrolló originalmente en la corona de Aragón en sus construcciones cercanas a ese mar, al mediterráneo y que se caracterizaba por dar a sus iglesias una gran amplitud horizontal algo que en este caso no vemos debido a que se encuentra construida sobre un inmenso peñasco que obliga a situarla en diferentes niveles Otra característica de este estilo que tampoco vemos aquí es que suelen adoptar decoraciones algo minimalistas y muy arusteras lo que desde luego no cuadra con la riqueza de sus capillas y altar mayor Todo el conjunto queda así muy lejos de algunas de las catedrales más conocidas de este estilo arquitectónico como la imponente Catedral de Santa María de Palma de Mallorca En fin, sea como sea, cuenta con una sola nave central y algunas capillas maravillosamente trabajadas en madera de pino o ricamente encalanadas con pan de oro como esta dedicada a la Virgen del Pilar Tras la visita a la Catedral nos dirigimos a un restaurante cercano a la Plaza Mayor de Albarracín donde hemos reservado mesa y que se encuentra enclavado en una casa antigua de la localidad Parece mentira que un día del mes de agosto y en un sitio que es un pueblo que no tiene... bueno, tiene el río, pero vamos, que no es para un tipo de turismo acuático pudiéramos decir, está lleno de gente pero lleno es lleno, a tope o sea, que hay muchísimo ambiente y mucha gente y es muy agradable, o sea, a mí me está encantando la visita es preciosa y bueno, pues hemos reservado con tiempo en uno de los restaurantes típicos de aquí y vamos a comer pues Antonio, hay un menú de degustación que solo con los platos típicos de albarracín no sé, por ejemplo, tipo migas bueno, yo no sé qué cosa es una sopa súper densa hecha con pan y luego me parece que es ternasco con asado, con patatas y demás yo me he visto absolutamente superada con semejante menú así que yo he optado por ver otras cositas y hay unas cosas que me han parecido una bolita que era con queso y manzana bueno, y luego lo que me he pedido es un revuelto de setas no, un gratinado de setas que me ha recomendado Camarero así que veremos a ver cómo acabamos cada cual eso, eso hay que verlo seguro que muy bien ha llegado el primero de ese menú de degustación que la verdad es que tiene una pinta todo de bárbaro empezamos aquí con una jericota que es un pisto tradicional de la sierra seguimos con unas sopas tostadas que es esto que podéis ver ahí y continuamos, continuamos continuo yo con unas migas al estilo de aquí con embutidos de Aragón y con uvas esa es la bolita de queso y manzana que se ha pedido Isabel Isabel como dice que no quería comer mucho de segundo se ha pedido un pedazo de plato gratinado de setas que es impresionante y yo una modesta pieza de verdas de cernasco que también tiene una buena pinta francamente y terminamos con un mantecado con helado de vainilla y un chocolate fundido por encima riquísimo todo fantástico habíamos intentado llegar al museo de Albarracín con la moto pero entre el Google y nosotros que también debemos estar un poco despistados no hemos conseguido nada así que hemos dejado aquí esto es en el portal del agua al lado del portal del agua en un sitio precioso y vamos a intentar subir andando podremos ver el mirador la vista y las murallas por fuera así que vamos a ver si sobrevivimos pues sí porque la subidita se las trae y con la comida que acabamos de meternos entre pecho y espalda el esfuerzo necesario para mover nuestros cuerpos se multiplica pero lo cierto es que el paseo vale mil veces el esfuerzo que cuesta realizarlo las vistas en todo momento sobre las viviendas de la localidad derramándose desde las alturas son magníficas al discurrir por sus frescas callejas de piedra llegamos así a la plaza mayor donde se sitúa el ayuntamiento construido entre los siglos XVI y XVII y continuamos un poco más arriba por estrechas y empinadas calles que en todo momento mantienen un cierto paralelismo con el trazado del río Guadalaviar y su cañón fluvial y que ascienden hacia la zona de mayor interés monumental hacia las murallas y el increíble panorama que desde allí se obtiene por todo el ámbito urbano por cierto que se cuenta la leyenda de la denominada dama de la blanca torre en relación con estas murallas que habla de una misteriosa mujer que aún hoy deambula por las torres de Albarracín esperando el regreso de su amado un caballero que partió a la guerra con los moros y nunca más regresó ni nosotros creemos que vuelva por supuesto por más que el fantasme de su dama lo reclame pero como ocurre siempre estas leyendas contribuyen a incrementar el encanto y la tradición de los lugares donde se originan y Albarracín no iba a ser una excepción añadiendo un toque mágico a su ya impresionante y espectacular patrimonio histórico regresamos intramuros atravesando las murallas y seguimos maravillándonos con el aspecto que adquiere la ciudad casi a vista de pájaro especialmente cuando desde la bajada en un momento dado coinciden las imágenes casi superpuestas del castillo y de la catedral y de la catedral y de la catedral Así llegamos de nuevo a la Plaza Mayor en cuyo mirador acabamos la visita del día contemplando la zona del agua donde hemos dejado la moto y a por la que iremos a continuación. La mañana siguiente continuaremos la visita al Barra 100 en el punto donde la dejamos, en la Plaza Mayor, desde donde podemos admirar nuevamente la singular disposición topográfica de la ciudad que, como ya vimos ayer, es uno de sus más notables atractivos. Hemos realizado nuevamente el acceso por el denominado Arrabal y el Barrio, zonas de expansión urbana próximas al Guadalaviara. Poco a poco, nuevamente bajo una presencia impresionante del castillo musulmán y la permanente imagen de la catedral, nos adestramos una vez más en el laberinto ciudadano, pasando por blasonadas portadas, por el monasterio de San Bruno y San Esteban del siglo XVII, de monjas dominicas y la ermita del Cristo de la Vega del siglo XVI. Y una vez más, y no nos cansamos de contemplarlas, al fondo de nuestra caminata quedan las torres de las murallas exteriores, donde, según cuenta otra leyenda, se esconde probablemente junto a la figura de la dama de la Torre Blanca, un torico, probablemente el mismo que se encuentra en la palaza central de Teruel, aunque en este caso es de madera y cobra vida para ayudar a los habitantes de Albarracín en caso de invasiones de enemigos a la ciudad. También podemos observar cómo en tan reducido espacio habitable como tiene la ciudad, debido a su construcción en un reducido peñasco, las casas se amontonan unas sobre otras de modo bastante anárquico, en buena parte para eludir el pago de un antiguo tributo que se aplicaba a sus habitantes por la cantidad de suelo ocupado. Igualmente, son notables en Albarracín las numerosas aldabas y rejas con dragones o lagartos que adornan muchas de las casas por las que pasamos y que parecen competir en belleza y abundancia. Finalmente, tenemos ocasión de visitar una de las casas antiguas de Albarracín que aparece dividida en tres plantas. La planta baja destinada a conservar a los animales de la casa. La intermedia ocupada por el servicio doméstico. Y la alta, más lujosa, para los señores propietarios de la casa. Estoy seguro de que habréis identificado perfectamente, sin necesidad de mayores explicaciones, a quienes correspondían cada una de las plantas. Bien, ha llegado ya el momento de reponer fuerzas que nos hemos hecho un buen recorrido esta mañana en esta ciudad que es impresionante y no se la puede uno perder. Aquí hay que venir sí o sí. Entonces, nada, hemos pedido por una vez, hemos conseguido, Antonio y yo, una menestra de aquí, de la zona, que va con longaniza y demás. Y luego, bueno, pues como siempre, su carne correspondiente, creo que ha pedido una caldereta de cordero y yo me he pedido una trucha. Así que, vamos a comenzar. Y con no poca pena, dejamos al barracín para dirigirnos a uno de nuestros lugares favoritos de la costa levantina, el área del Grau de Castellón. Donde pensamos pasar unos días dedicados a pasear, a leer, a escribir un poco, a editar algún vídeo y a no hacer nada, simplemente estar. Pues hace un momentito que acabamos de llegar a la vida. El área de autocaravanas de la Grau de Castellón, donde hemos estado ya un par de veces, por lo menos antes. Nos gusta muchísimo. Es un sitio bastante salvaje. Es increíble para la fecha que estamos, que no está abarrotado. Y nos gusta mucho, así que vamos a tomar algo aquí en este chiringuito de la playa y pasaremos el día en la playa descansando, bañándonos y relajaos. Hace mucho calor y la verdad es que no da para más la cosa. Bueno, lo cierto es que hemos estado, como ha dicho Isabel, aquí bastantes veces ya y cada vez nos gusta más este lugar. Está el área de autocaravanas, luego os la mostramos de nuevo, está justo pegada a la playa. La playa tiene toda una línea de palmeral que es fantástica y una playa muy pacífica, que está muy bien y con poca gente. A pesar de que estamos en pleno agosto, tiene bastante poca gente. Nosotros necesitábamos ya también tomarnos un poco de descanso porque después de este verano que hemos estado, los que nos hayáis seguido lo sabréis, en Dinamarca, en Alemania, en la norte de Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Normandía, en Francia, en Normandía y vuelta. Así que ha sido un verano bastante agitado en cuanto y luego de encima hemos hecho alguna escapada a Burgos también, que nos apetecía y ahora venimos en este momento justo, venimos de Albarracín, que nos ha encantado la ciudad. Por cierto, que los de Albarracín no quieren que llamemos pueblo, sino ciudad, pues muy bien, es ciudad, pues ciudad. Ya os hablaremos un poco más de ello. El área, como podéis ver, está rodeada de césped y de una agradable sombra proporcionada por los numerosos pinos existentes, lo cual es perfecto para sacar las sillas que llevamos en la autocaravana y ponernos a leer o a trabajar un poquito, no demasiado. Y también, como os decía, esta es una espléndida zona para pasear larga y relajadamente, sin apreturas ni las multitudes que invariablemente se encuentran en buena parte del levante español, y que de este modo se convierte en el lugar ideal donde recordar los lugares recorridos durante este verano, y muy especialmente nuestra última visita a la encantadora ciudad de Albarracín. Una ciudad que no conocíamos y que nos ha sorprendido por su belleza, por el enclave en que está situada y por la armonía de todo el conjunto urbano que ha sabido conservar el sabor y la fisonomía que cabe atribuirle a una ciudad medieval. No es de extrañar, por tanto, que se califique a Albarracín como una de las localidades más bonitas de España. También puede que sea Albarracín uno de los espacios habitados más antiguos de la península ibérica, puesto que se han obtenido vestigios de habitantes en este inmenso peñasgo desde hace más de 8.000 años, cuando grupos de nómadas y posteriormente residentes más o menos fijos se refugiaban en sus abrigos y cuevas practicando una economía basada en la caza y la recolección de los frutos de la tierra. También anduvieron por estos pagos los romanos en sus incursiones por la Hispania romana, aunque su primera estructura urbana como tal hay que buscarla en la invasión de la península por los musulmanes y concretamente por el establecimiento en estas tierras de un grupo berberisco llamado Ibn Razin, de donde procede el nombre, como creo que no se le escapa a nadie que esté viendo este vídeo, de la ciudad de Albarracín. Os hemos mostrado a lo largo de nuestros paseos por la ciudad algunos de los escudos heráldicos que todavía se conservan en los portales de las casas y que corresponden a algunas de las familias que superada la etapa musulmana se instalaron permanentemente aquí. Y entre esas familias hay que destacar la del caballero navarro Pedro Ruiz de Azagra, que hicieron que muchos aragoneses, navarros y castellanos se instalaran en Albarracín, hasta su definitivo control por parte de la corona de Aragón y su posterior inclusión en la imparable unificación territorial española. Paseando ahora sin rumbo por estas playas, todo ese devenir histórico se nos hace presente y convierte la visita que acabamos de realizar a Albarracín en una experiencia inolvidable que si tenéis ocasión no deberíais perderos. De momento, muchas gracias por viajar virtualmente con nosotros. Nosotros seguimos nuestro habitual régimen alimenticio justamente aquí, en la playa, con esos recuerdos. Gracias. 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 Gracias.